En el marco del Día Nacional del Ministerio Público, el fiscal general del Estado Alejandro Echeverría Cornejo y gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién reconocieron que en Querétaro se ofrece la mayor posibilidad para que las y los ciudadanos denuncien un hecho delictivo, al contar con más de 141 tomadores de denuncia por cada 100.000 habitantes. La toma de denuncia se realiza en apego a lo mandatado en el artículo 21 constitucional, actuando siempre con esquemas de legalidad y cumplimiento con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, las carpetas de investigación que son tomadas en el lugar de los hechos, con apoyo de un policía de proximidad a través de una tableta electrónica, son supervisadas por un fiscal en línea. En el marco de la ceremonia, 14 fiscales y fiscales que obtuvieron los mejores resultados en su evaluación de desempeño durante el 2019 fueron reconocidos por las autoridades, por lo que por tercer año consecutivo se les otorgaron galardones, estímulos económicos y reconocimientos a las y los mejores perfiles. Asimismo, Alejandro Echeverría mencionó que el Ministerio Público es una institución materializada en organizaciones, donde cada uno contribuye en la viabilidad de la procuración de justicia, función sustancial que aporta al orden y a la seguridad. Asimismo, hicieron entrega de equipamiento a fiscalas, fiscales, policías de investigación, peritas y peritos de la institución, con una inversión superior a los 9.3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, dotando así de 14 vehículos nuevos, 189 chalecos, cascos y escudos balísticos, así como 176 uniformes. En su mensaje, el mandatario estatal reconoció que la fortaleza institucional descansa sobre los pilares del cumplimiento de la ley, estructura, sistemas, estrategia, tecnología y, sobre todo, recurso humano calificado. En el mismo evento, se señaló la vocación de servicio, eficacia y eficiencia de María Elena Ortiz García, fiscal decisora y fiscal decana durante el 2020 en la Fiscalía General del Estado. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.